Steve Javier Namay Martínez de 18 años alias Oso Malo y Luis Ángel Pastor Salvatierra de 22 años alias Sueño se habían convertido en el terror de los negocios de la urbanización Santa María y el centro de Trujillo pero uno de estos sujetos no solo asaltaba sino también violentaba a sus víctimas obligándolos como se ven esas imágenes a tener sexo oral o tratarlas con acciones obscenas. Para el psicoterapeuta Mario Velarde ello corresponde clínicamente a un control de poder o satisfacción del mismo por quien comete estas acciones. Entonces de alguna u otra manera pasa porque a él que agrede en este caso este joven agrede tiene que ver con un sentido de que él de alguna u otra manera busca en la humillación el control de poder y lo logra porque de alguna u otra manera en algún momento él también ha sido humillado pero como no pudo hacer nada y ahora lo puede hacer ¿Humillado o violentado o violado? Claro, violado también. Cuando hablo de humillación me refiero a sufrir rechazos de violencia física, psicológica o sexual. ¿Pero pueden esas personas tratarse? Sí, pero si es un adolescente hasta los 18, 19 años, 20 todavía recién se está estructurando la personalidad pero a partir de los 21 ya para arriba ya se formó. Es un poco difícil todavía 18 años. Me refiero a la estructura que como repito es como un edificio, lo ves el primer piso, segundo, tercero, cuarto y quinto pero la base, la base de abajo de la tierra, si se flaquea todo se cae. Entonces ya se estructuraron, pero 18 años todavía se puede hacer algo. ¿Y qué debe hacer la sociedad para revertir estas situaciones o en tal caso evitarlas? Debe trabajar mucho la integración de su identidad desde las familias o desde la ciudadanía. Es decir, los valos y territorios vecinales deben de fomentar de alguna u otra manera entre vecinos integración y hacer participación ciudadana, desde, por ejemplo, sistemas culturales. Ese es un tema. Segundo tema, el Estado debe proponer políticas públicas para generar empleabilidad. Otro punto importante que también señala el psicoterapeuta es que quien violenta en su mayoría es el que comanda la banda u organización criminal.